Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, nos habéis pedido tres proyectos, ¿no? Nuestros tres proyectos favoritos o... Claro, eso es muy difícil. Tenemos muchos proyectos que nos interesan y, la verdad, no tenemos tres proyectos favoritos, ¿no? Pero, vaya, como que ya entendemos de qué va el juego, pues ahí van nuestros tres que decimos hoy y que seguramente si nos preguntarais en un mes os diríamos otros tres. Bueno, la Hexenhaus de Alison y Peter Smithson sí que seguramente para mí siempre estaría allí, en el tres, en la diez. Es una pequeña obra de Alison y Peter Smithson con la particularidad que el proceso de construcción fue desde el noventa y... no, 86 hasta 2002. Y en este largo proceso van haciendo añadidos, satélites, agujeros, todo tipo de añadidos y es una obra interesantísima. Además, tenemos la suerte de conocer bien el propietario, el habitante y su gato y hemos podido disfrutar in situ esta casa, tomando un vinito en su terraza, pasando horas en esta casa... Y esto queda y esto caga. Venga, el segundo, yo diría, el Kresge College de Charles Moore y William Turnbull y compañía, que es aquella residencia de estudiantes que es como un pueblo que hace como una calle en medio del bosque en Santa Cruz. Y es un proyecto que también pudimos visitar. En realidad, los tres proyectos de los que os hablamos hoy son proyectos que hemos visitado, con lo cual los hemos podido vivir hasta cierto punto. Y que este proyecto tiene la particularidad de que está en ese punto en la obra de Charles Moore de cambio, ¿no? Antes del postmodern más salvaje de obras más posteriores y está en un punto clave que juega con el espacio público, el espacio exterior de una manera fantástica. Es una plaza europea dentro de un bosque americano. Es precioso. Y luego, como tercero, Loyola Law School de Frank Gehry. Es una obra relativamente temprana en su inicio, pero también es otra obra de estas que duró muchísimo. Desde el 78, que empezó el proyecto, hasta más o menos los 90, que acabaron las últimas partes. Es un... no es un edificio, sino es una plaza rodeada de edificios y es una lección de arquitectura en el sentido que el lenguaje es un tema que no es necesario para interpretar este edificio. Es exuberante, es muy Gehry, es muy 90s o 80s, pero el planteamiento general es absolutamente interesante, marcando cada entrada, cada lugar con un gesto y creando una plaza casi como antigua. Vaya, en definitiva, tres proyectos muy distintos, pero que seguramente con la particularidad, cada uno en su escala, cada uno en su contexto, que los tres hacen una cosa que Charles Moore definía muy bien y explicaba en muchos de sus libros, que es lo de hacer un lugar, que es algo que parece como muy evidente, ¿no? Y parece que si tú haces algo ya realizas un lugar y no es así, es mucho más que eso. Bueno, tres proyectos fantásticos que os invitamos a, si no los conocéis, a descubrir y tres proyectos que, como os decíamos, si nos preguntáis en un mes os diríamos tres más. Venga, un saludo. Hola, mi nombre es Santiago de Molina y me gustaría hablaros de tres edificios que para mí han sido sorpresas cuando uno los va a visitar. En primer lugar, me gustaría hablar del monasterio de La Tourette, de Le Corbusier. Un monasterio que cuando uno lo estudia en planta, pues puede llegar a entender la dificultad del encargo, un encargo en el que en realidad está de fondo la planta del monasterio tradicional, ¿no? Y como lo he conocido, por un impulso, si quieres llamarlo cubista o purista, no cierra el claustro, aísla los elementos, la capilla, por así decirlo, descompone el monasterio tradicional y sin embargo sigue siendo un monasterio. Bueno, toda esta cosa que es una teoría se viene abajo cuando uno llega allí y pasando debajo del monasterio llega a la iglesia y se impacta con la capilla. Eso es una cosa muy difícil de contar y que hace que merezca la pena viajar, sigue siendo prácticamente necesario. Bueno, el siguiente edificio que para mí supuso una sorpresa es, por ejemplo, San Baudelio de Berlanga. Un edificio que pertenece al pre-románico con una tradición del siglo XI como muy centrada en la tradición mozárabe, una iglesia hermítica, por fuera prácticamente un cubo ciego y sin mucha sustancia, en un paisaje bastante agreste, pero que cuando uno traspasa las puertas con el arco mozárabe se encuentra dentro de un sitio absolutamente increíble, un sitio en el que tiene dentro una palmera, en el estado original estaba lleno de pinturas, pero sobre todo es que es como el contraste, la sorpresa del encontrarse un contenedor absolutamente agreste frente a un casi jardín interior hecho de arquitectura. Y por último, Santa Sofía. Yo sé que los ejemplos son muchos de ellos clásicos, pero Santa Sofía es una de esas piezas o una de esas obras que uno se da cuenta de la grandeza y las relaciones de la arquitectura con el poder, por un lado, pero también con la construcción. O sea, un edificio que se reconstruye varias veces, no solo tres, sino que sufre colapsos de terremotos e incendios y sin embargo siempre en el mismo sitio la arquitectura es capaz de ofrecer como una versión mejorada y mejorada y mejorada, rompiendo incluso o inventando un tipo que hasta entonces no había existido. Fuera de las tensiones que hay entre el poder eclesial y el gobierno por erigirlo, cuando uno se enfrenta a esa cúpula y como de alguna manera la luz cae sobre el polvo de ese espacio, uno se queda como sobrecogido. Bueno, pues la verdad es que responder a la pregunta de cuáles son mis tres edificios favoritos de la historia de la arquitectura es bastante complicado. Entonces he pensado que yo como arquitecta y como chiquitecta que soy, me gustan los edificios que dan un poco de juego y que influyan un poco en el movimiento y nuestro comportamiento. Con lo cual el primero que me ha venido a la mente ha sido el que tiene que ver con subir y con bajar, que es la Space Needle, la torre de Seattle de Johan Graman & Company, que es del año 62, y bueno, en la que tuve la suerte de estar en verano del 2018. Y primero la subida es espectacular, pero luego arriba durante muchos años ha habido un restaurante que giraba y que tarda 47 minutos en dar la vuelta entera. Y recuerdo que fui ahí con dos amigas arquitectas y estuvimos los 47 minutos y más contemplando el atardecer de la ciudad de Seattle desde las alturas. Es una obra de la ingeniería increíble y bueno, la verdad es que me gustó muchísimo. En ese mismo orden, casi, yo creo que casi igual a la de, me ha costado mucho decir tres o cuatro, por eso voy a pasar por ella muy rápidamente, está la cúpula del Reichstag de Foster en Alemania, en Berlín. Y bueno, pues también tiene esta historia de subir, subir y recorrer, ¿no? Y transitar. A mí me gusta mucho subir a los edificios y subir a las alturas, con lo cual la cúpula del Reichstag también me recordaba cuando subí a la cúpula del Vaticano, cuando subes a la cúpula de Florencia, pero con esa sensación, no como en el Vaticano que vas ahí entre las dos cascaritas, sino que desde aquí puedes contemplar, ¿no? Toda esa rampa. Volviendo hacia atrás, todavía más en el tiempo, un edificio memorable me parece el Pompidou de París, obra de Renzo Piano y del recientemente fallecido Richard Rogers, que ganaron el concurso súper jóvenes, con 40 años prácticamente recién cumplidos. Y bueno, no solamente por lo que significa el edificio, ¿no? Que es un edificio rompedor, muy archigram, ¿no? Que bebe como un poco de las ideas de los cómics casi, con todas esas instalaciones vistas en colores, sino sobre todo por la operación urbanística que supone, ¿no? Ellos traían un solar a construir y ocupan menos de la mitad con el edificio y dejan el resto como plaza, ¿no? Incluso le dan una pequeña pendiente, ¿no? Y que sirve casi como un auditorio con el telón de fondo que es el propio Pompidou. Y es un edificio que también se puede recorrer, ¿no? En esa escalera tubo que recorre la fachada y que te lleva arriba a una terraza, a la derecha de la terraza o a la entrada del restaurante, ¿no? Y por último, vamos a lo doméstico, la Villa Tuenhat, en la que también he estado dos veces, porque me encanta. Para mí fue como entrar en el pabellón de Barcelona, bueno, es de Mies van der Rohe y de Lily Rage, y para mí fue como entrar en el pabellón de Barcelona convertido en casa, ¿no? Lo que me gusta mucho de esta vivienda es que está en un terreno muy escarpado y entonces tiene tres plantas, ¿no? Pero sin embargo tú entras desde arriba, o sea, entras a la planta de las habitaciones, que es como lo raro, o sea, este juego de entrar por donde no entras nunca, entras por arriba, por la planta de los dormitorios, bajas a la planta principal, que tiene ese salón increíble con el muro de Onix y con un antiguo muro curvo que era de madera de ébano y con todo el mobiliario que hicieron Lily y Mies para esta casa, que incluso está, bueno, pues la silla Bruno, está en República Checa la casa. Es de 1929, el encargo lo recibió mientras que estaba proyectando el pabellón de Barcelona y obviamente se nota, ¿no? La casa cae en el abandono con la guerra y se utiliza para un montón de cosas. Hay unas fotos maravillosas de niños, de una escuela de niñas haciendo gimnasia dentro de esos espacios increíbles y sobre todo ese jardín de invierno lleno de plantas. Para mí esos tres o esos cuatro son los edificios que más me han impactado y que más he disfrutado visitando. El primer edificio sería el Rasca Infierno, de Fernando Higueras, del arquitecto español. Lo elijo porque es uno de los espacios más sobrecogedores en los que he podido estar. Creo que es un lugar donde puedes encontrar fácilmente la inspiración con esa luz cenital que entra desde el patio, con su ambiente, con su atmósfera, con su silencio. Creo que de ahí solamente pueden salir cosas buenas. Así que lo recomiendo, recomiendo su visita a todos los arquitectos o no arquitectos que puedan hacerlo allí en Madrid. El segundo edificio sería las piscinas de los mares de Álvaro Siza y lo elijo porque allí pasé una de las mejores tardes de verano que recuerdo. Allí pude zambullirme en sus aguas, pude fotografiarlo, pude disfrutar de su arena, de su sol, de sus muros de hormigón, de su acceso desde la calle hasta el nivel del mar, de su ambiente, de su gente y creo que no podría haber un sitio mejor donde pasar una tarde de verano que en esas piscinas y en ese lugar. Un lugar mágico, sin lugar a dudas. Y el tercer edificio sería el Museo Guggenheim de Nueva York, del arquitecto Frank Lloyd Wright. Y lo considero uno de mis edificios preferidos porque no creo que haya un museo igual que él en ningún sitio. Esa forma de entrar desde que estás en la calle, la entrada que te comprime y luego vuelve a expandirse el espacio en ese espacio central, circular, con ese recorrido descendente. Bueno, no creo que haya una experiencia museística igual en ningún lugar. Y lo disfruté muchísimo cuando tuve la oportunidad, tuve la suerte de estar allí. Bueno, esos son mis tres edificios preferidos. Espero que esta selección haya estado a la altura de mis compañeros. Quería agradecer, bueno, agradeceros a Esteping Iverno por invitarme a este post colaborativo. Es el primero en el que participo y nada, encantado. Espero que sea de utilidad y pueda servir para hacer llegar la arquitectura de calidad al resto de la sociedad y de los compañeros. Un saludo. Mis edificios preferidos? Pues no me ha resultado difícil elegirlos. Realmente son los edificios que más me han podido impactar en mi amor por la arquitectura, más por la arquitectura española. Pero además se han desarrollado en una trayectoria de mi vida que me han marcado en cada fase. El primero es la Basílica de Aranzazu en Oñate, que realmente representa toda la belle époque de la arquitectura y el arte en este país. Cómo en un solo edificio se pudo compendiar el espíritu de la arquitectura con un proyecto fantástico de un joven maestro oíza. Cómo se pudo conciliar con el talento y la brillantez de Oteiza en todos los grupos escultóricos. Y por supuesto cómo se remató de manera espectacular con el ábside de Lucio Muñoz. Creo que es uno de los grandes y maravillosos ejemplos que tenemos en este país de arquitectura autóctona, de arquitectura simbólica. Cómo fueron capaces de trabajar en equipo para generar un elemento tan especial. Y que invito a todos a conocer porque creo que las nuevas generaciones desconocen un poco esta concentración de talento. Desde chillida en esas puertas que aprietan el umbral para entrar a un espacio tan fantástico. Yo además me marco realmente porque tuve una experiencia casi mística cuando tenía 20 años y lo conocí por primera vez. Llegamos a primera hora de la mañana, estaba muy nublado el día, muy oscuro. Y bueno, pues estábamos prácticamente solos y penetramos en ese fantástico contenedor enterrado desde el nivel de la llegada. Y como entramos en un espacio absolutamente oscuro, como una nave de barco, porque ese gran contenedor de piedra está forrado al interior de madera, como si fuera la noa de un barco. Y como de repente en ese ábside maravilloso de Lucio penetró la luz, penetró la luz como si fuera un trampantojo. Y como por un óculo en la cubierta hubo un rayo de sol directo, entonces realmente se produjo una experiencia para mí realmente espiritual. Porque lo que se generó en ese espacio en tinieblas fue maravilloso. Fue como el resultado de todas las experiencias de esos grandes artistas que trabajaron en esa época. Y como su objetivo se cumple cuando yo invito a conocerlo de manera individual, fuera del público, pueda transmitirte esas sensaciones tan maravillosas y tan espirituales como fue mi caso. Y además cómo se resuelve de manera absolutamente brutal y se traslada el espíritu de lo vasco, de lo sencillo, de lo austero, de los materiales del entorno. Solo se trabaja con piedra, esos revestimientos exteriores de las torres con las piedras en punta. Y cómo todos los materiales que utilizan son materiales auténticos, de lugar, plástico, como los trabajan, etc. Realmente es una obra que invito a conocer porque es un espectáculo. Concatenando a los 25 años de que Oiza proyectara este trabajo tan increíble, otra de las obras, o la segunda obra que seleccionaría sería el Museo de Mérida. El Museo Romano de Mérida de Moneo creo que es otro espectáculo para la vista. Es la materia pura, es el color, es la luz maravillosamente tratada, es las texturas de los inmensos lienzos de ladrillo, cómo las piezas de nuestro patrimonio romano no pueden tener mejor escenario ni mejor escaparate. Yo estoy en muchos museos del mundo, museos de arte romano, y nunca he visto unos lienzos tan absolutamente adaptados a las piezas que presentan. Y cómo esa parte de nuestra historia, como la Alhambra de Granada, nos hace tan matérica, tan austera, tan absolutamente estructurada, pues acompaña un poco el espíritu más alegre de lo español, más frívolo, más romántico. Creo que el Museo Romano de Mérida es uno de los espacios más imponentes que hay ahora mismo en la arquitectura mundial. Y 25 años después, con 25 años de decalaje, unos jóvenes arquitectos como Luis Moreno y Mansilla y Emilia Tuñón proyectan el Auditorio de León. El Auditorio de León, yo aparte de ser leonesa, soy una enamorada de su obra, pero resume un poco a una estos dos edificios previos que tanto me impactaron, más joven. El Auditorio realmente emplea técnicas de aranzazo, como puede ser un gran contenedor austero, asteta y muy compacto, donde se envuelve por dentro absolutamente el espacio en una madera como una noa de un barco, y genera una sensación de bienestar espectacular. Aparte de que toda la sonoridad que se produce en el auditorio, pues esta te transporta a otro mundo. Y creo que parte de la brillante de estas obras de arquitectura es que logre transportarnos y que cuando estés orando, cuando estés meditando o cuando estés escuchando música, seas capaz de evadirte del entorno. Entonces creo que es una de las grandes bondades de la arquitectura que pasa también en Mérida por precisamente esa búsqueda de estos grandes y brillantes arquitectos en la materia. Y creo que si una cosa tiene que identificarnos a los servicios españoles, y no debemos de perder, por eso debemos de volcarnos otra vez en la obra de nuestros maestros, es buscar esa materialidad, esa sencillez, esa abstracción de las formas, esa justificación de lo que hacemos para conseguir estos espacios realmente tan espirituales. Gracias.